Victoria Gasteiz Recuerdan que les dije que íbamos a hacer 30 km hoy de bicicleta Aquí estamos Entonces arranquemos y les filmo un ratito este hermoso paseo Vamos Ciclovías Por todo Victoria Esto es deliciosísimo Es muy plana esta ciudad A ver aquí bien cruce de carro, de camino Por eso estamos temblando tanto Vamos a irnos Aquí por esta rotonda vehicular con todo cuidado Con mucho cuidado Me recomendaron que si me presto esta bicicleta Me dijo que mejor dicho Que donde yo se la estropeara No me recibía más en su casa Entonces aquí estamos Seguimos por la ciclovía En Vitoria 30 km hoy Ya llevo Creo que unos 5 km Y la idea sigue Llegar a un parque muy hermoso que me recomendaron Y de ahí hacemos más tomas Entonces los dejo desde la bicicleta Chau chau Segunda parte del paseo en bicicleta Creo que ya llevo Creo que ya llevo Unos 10 o 12 km Y esto es una delicia No Fue lo mejor que yo puedo haber hecho en esta tarde Aquí en Vitoria Quise hacer otro video Porque la verdad es que la sensación es bastante hermosa Y me acordé de cuando les hablé Cuando iban a prender este viaje Que les dije que era bueno La sensación del aire fresco en nuestro rostro Y aquí vamos Con el aire fresco en nuestro rostro Delicioso Definitivamente Lo mejor Y están hechas las vías para ello Ahí vemos atrás La ciclovía, dos carriles Cero problemas Los carros cuando uno va a atravesar alguna vía Frenan Porque aquí es prioritario El peatón y las bicicletas Entonces Ya les mostré una segunda parte de este video Miremos otro poquito Miremos porque es que el paseo de bicicleta está bastante bueno Y Podemos hacer un video de unos dos minuticos Creo que va Minuto larguito Vamos para que miren aquí Y tengan la sensación Que yo estoy viviendo en este momento Tan deliciosa Se cansa uno algo Se cansa uno pero poquito Porque en realidad todo es plano No he tomado Ninguna subida No he tomado ni fuerza grande Y aquí le voy a mostrar un carro Como espera que la bicicleta pase Aquí está el carro Esperando que yo pase Y ahora si Entra en ellos Entonces Un respeto único Por peatón Y Ciclistas Chao, chao 10 segundos más 10 segundos más 10 segundos más Aquí está el frenador que está en rojo El semáforo aquí Yaaa Chao 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 Gracias.